¿Puedes vestirte tú solo? ¡Ven y ayuda a los demás! ¡Este no! ¡Ven y ayuda a los demás! ¡Apotona el vestido para que no se te salga! ¡Apotona el vestido para que no se te salga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien vestida! ¡Eres increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende a hacerlo tú mismo! ¡Vístete lindo y hazlo bien! ¡Apotona el vestido para que no se te salga! ¡Apotona el vestido para que no se te salga!